hola amigos y amigas de youtube hoy les quería mostrar este bueno el contador de suscriptores tengo aquí ahorita tengo 775 suscriptores 267 vídeos 811 comentarios gracias gracias a todos ustedes que me pidió si comentan a todos ustedes porque procesos que tengo 700 suscriptores 735 vistas en tiempo real 6096 likes likes eso sería vamos a ver 1.6k de me gusta y 149 no me gusta esos son los haters como siempre en todo canal hay haters por lo que hacen es darle like a los vídeos gracias por todo el apoyo que se me han brindado les recuerdo les recuerdo les recuerdo mis otros canales para que lo busquen para que los busquen ya me he cachado música mmb películas mmb mmb motos pero si ese por principal es este vídeo variados m mmb new les voy a mostrar este música mmb tengo 763 vistas en tiempo real 20 suscriptores los los invito a que me apoyen en esos otros dos canales que son las principales películas m mb mb y música m mb y vídeos variados m mb en el vídeo con contenido ahí este vamos a ver cómo van este los suscriptores aquí veo que llegué a 777 según youtube yo ya podría monetizar por pistas pero por suscriptores todavía no necesito tener mil suscriptores vamos a ver cómo están los invito también este si tienen mi número y hablar conmigo para poderlos agregar lista de reproducción esta que estoy haciendo acá como les puedo mostrar aquí las reglas son simples agarran se suscriben a todas las personas que están en la lista me mandan las capturas a mí y después de que me han mandado las capturas yo lo agrego a la lista de reproducción y todos los que están en la lista de reproducción tienen que suscribirse a los canales que están ahí y mandarme las capturas a mí obviamente los que no están activos se sacan de la lista entonces así tienen que estar siempre las personas activas mandando sus capturas y todas las cosas este aquí en la descripción del vídeo estaré dejando el link de este canal de whatsapp de este grupo de whatsapp que ahí es donde se está coordinando todo los invito a ver mi nuevo vídeo de motocross y también les recuerdo tenemos que llegar a 100 likes en el vídeo o mi botón de llamar youtube origami 3d para hacerlo grande de hecho yo ya lo hice el botón tamaño real pero estoy esperando hasta que llegue este vídeo a 100 me gusta para para subirlo aquí se ve como lo voy haciendo es algo parecido a este solo que es mucho más grande y tiene un cuadrito de madera alrededor y todo como pueden ver apenas llevamos 20 me gusta ocupamos 80 más todavía y si este nuevamente le doy las gracias a todos ustedes porque gracias a todos ustedes que estamos donde estamos gracias por sus comentarios también un saludo a a 3 blacks ver hace un mes me escribió un comentario aquí lo pueden ver lo están viendo en la pantalla es muy bonito y ingenioso salud gracias a gracias a la 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 Aquí en este que se llama Youtube Studio Creo que es Puedo ver todos los mensajes que me mandan ustedes Gracias por sus comentarios A Programando Extremo Un nuevo suscriptor de mi canal Este John Silver Aquí pueden ver el mensaje en la pantalla El que me escribió Un saludo también a Fabi Alix Este que dice Suscrita o enviado Tú suscribes al mío Si ya me suscribí al tuyo Me suscribí desde mi otro canal Música MMM Pero si me suscribí Téngalo por seguro que si me suscribí Gracias a Zona Cero South My Life Un Megalife Otra vez Zona Cero También a una oportunidad para cambiar Que ha estado activo ahí Yo he estado viendo sus mensajes Ahí estoy repartiendo con corazoncitos A todos los que me comenten Apoyo Gamers Un saludo Y muchas gracias por todos los comentarios que me hacen Aquí lo puedo estar leyendo Este que dice Música MMM Es este Otro canal mío A veces lo administro yo A veces lo administro mi hermano Pero Estamos entre lo mismo Desde ahí se nos Me suscribo A los canales Porque Como yo lo había comentado En otro video A ustedes Desde este video Variados MMM New Eh Youtube no me dejaba Que me suscribieran Entonces yo me suscribí A darme otra cuenta No hay problema Es todo lo mismo También los invito A que se den una vueltita por ahí Y den like a los videos Se llama Música MMM Pero prontamente Se va a llamar Música Y motos MMM Estoy subiendo nuevos videos A ver Los invito a que vean Ese video Que dice Error 503 De Youtube Ahí es donde explico El error 503 Y el 404 Creo que es Uno es Que No No se puede No se puede No lo deja Suscribirse A nuevos canales Y el otro Es que no deja Que actives La campanita Son errores Raros Que tiene Youtube No se si ya Los habrá logrado Arreglar Pero Este Y los invito A que vean Estos videos Vean En mi canal Videos Variados MMM En el botoncito Arriba Donde dice Lista de reproducción Hay diferentes Tipos de listas De reproducción Los invito A que Vean el contenido Y conforme A lo que les guste Vean Esa lista de reproducción Si les gustan Motos Pues vean Esa Reproducción Motos Si les gusta La música Vean La lista de reproducción Música MMM Que es una de las últimas Listas De reproducción Que hice Primero Hecho Si te gusta El origami Hay videos De origami Si te gustan Autos Hay videos De autos De diferente El contenido Muy variado El que tengo En el canal Para que lo chequen Hay Hay salud También A Fede Bars No sé Cómo se pronuncia Discúlpeme Si pongo Dice Sus apellidos O su nombre De canal Es mal Saludo También A Aleandra Koch Lauri Ortiz Otra vez Ahí activo Se fue Hace tres semanas Lo más reciente Vamos a ver Cuáles han sido Lo más reciente A tiempo real Fue mucha Un montón De comentarios Gracias a todos Estas se comentan Que no hay nada Eh Ella no suelta Nada Que no hay nada Hay muchos mensajes De ustedes Que me aparecen En esta parte Posiblemente Spam Yo siempre Estoy chequeando Ahí Al menos Aquí Yo agarro Y cuando me llegan Un mensaje Aquí Yo siempre Estoy chequeando Esta bandeja Entonces Les doy Y les doy A probar Para poder Ver sus mensajes Pendientes De revisión No tengo Ningún pendiente De revisión Comentarios Publicados Que son todos Ustedes Vamos a ver Análisis Vistas En tiempo real El que más han visto Bueno Ahorita Recientemente Es el cine Origami 3D Que yo lo quiera subir Más El de motocross Que lo subí GTA Vice City También Se me había olvidado Comentarles Que si Quieren ver Este Sobre videos Hay una Lista de reproducción Que se llama Games Jugado Bueno Games Jugado Que si Que ahí Subo videos De diferentes Juegos GTA Vice City Este Minecraft Otros juegos Ahí Diferentes Cosas Contenito Variado Vistas Tus ingresos Me aparece Esto aquí Porque Yo me puse A hacer Proceso Para Monetización Pero Como no Todos mis Suscriptores Todavía no Pero Este Solo falta Un paso Tener Dos mil Suscriptores Y hacer Ese paso Que hace Falta Para Que Llamen Monetizem Los invito A ver Este video MMV Mini Circuito De Cross Guarrama 2018 Tiene 151 Este Vistas Es uno De los Videos Más Vistos Las personas Que Que Ven Más Vídeos Este Vienen Vía Whatsapp Y Vía Facebook Mejor Vídeos Que Sugieren Tu Contenido No Se Suscriban Amigas Diz Si Es Algo Que Todo Mundo Ve M Andando En Moto Así Ahí También Les Enseño Vídeo Cuando Yo Ando En Moto En La Lista Reproducción Motos Había Países Favoritos Costa Rica Y Argentina Pone Aquí Según Los Análisis Quédate Conmigo También Les Quería Enseñar Vamos A Ver Tenía Rato Que No Hacía Un Video Hablando Con Usted Bueno Comentando Sobre Algo Les Invito A Ver Los Últimos Videos Que Subió Que Es El De El Cine Odrigami 3D Y Uno De Motocross Tanto Anis Que Lo Vean También Tengo Uno El De La Pisa De Motocross En Guadarrama Que Ese Fueron Varios Videos Que Los Pegue No Fue Que Evite Sino Que Agarre Y Pegue Los Videos Obviamente Tuve Que Recortar Videos Y Quitar Los Pedazos Que No Servían Y Todo Y Nada Más Lo Que Es De Verdad Tuan Por Eso Me Gustaria Que Comentaran En Ese Video Que Les Parecio Como Agarre Y Unir Los Videos Y Todo Tengo Que Empezar A Editar Videos Pero No Tengo Programas Digámosle Como Para Editar Videos Alguna Recomendación Alguna Cosas Que Me Quieran Comentar En Los Videos Lo Pueden Comentar Ahí Algo Que Mejorar Y Si Estoy Haciendo Las Cosas Bien Que Me Feliciten También Este Pues Les Quiero Enseñar Vamos A Ver Si Ya Llegamos A Los 777 Suscriptores 775 Uh Vamos A Ver Vamos A Ver Este Es Es Lista Reproducción Con Eh Tú Tienes Que Meter A Lista Reproducción Suscribite A Todos Los Canales Están Este Ahí Mándame Las Capturas A Mía Aquí Al Privado Y Yo Te Agrego A Lista Reproducción Ahí Todos Se Tienen Que Suscribir A Tu Canal Igual Este Ahí Se Despede Las Capturas Eh Yo Déjate Mande El Enlace De Grupo O No Voy A Ver Ay No Se Canceló Bueno Ahorita Les Explico No Que No Puedo Mandar Un Otro Porque Me Están Migrando Esta Esta La Lista Reproducción Este Otra Cosa Que Les Pido Un Favor Yo Ahorita No El 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 Es Es Tedioso Cuando Las Personas Hacen Esto Mandan El Mismo Video O El Enlace Dos veces Seguidas Después Vuelve a mandar Aquí Tres veces Seguidas Eso 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 Huesa Como Span Y En Las Reglas De Grupo Dice No Span No Cadenas No Enlaces De Otro Grupo De Whatsapp Pero Aún Así Lo Hacen Entonces Dígame Ustedes Que Hago En Ese Caso Elimino A la Persona O Le Doy Otra Oportunidad Como Ah Bueno Este Tengo Ese Elisa Reproducción Tengo Otro Que Llam Apoyo A Youtuber Como PAMB Es El Mimo Símbolo Mío Este Tengo Otro Apoyo A Youtuber 100 No Lo Dice Yo Pero Lo Dice Otra Persona Pero La Persona Me Dejó Que Le Pese Al Icono Tengo Youtuber Chicos Para Todos Esos Que Son Ticos 100% De Corazón Nacidos En Costa Rica Aquí Les Tengo Un Grupo Para Usted Youtuber Chicos Aquí Estamos Comentando Aquí Si Pueden Compartir Sus Canales Y Todo Obviamente Todos Mis Grupos Pueden Compartir Enlaces De Lo Que Son Youtube Canales Youtube Sus Reds Sociales Cosas Así Pero Ya Enlaces De Otros Grupos Pues No Porque Este Se Estarían Llevando A La Gente El También Tengo MMB Apoya Youtubers MMB5 Un Grupo 5 Enlaces De Youtube En Este Si En Este Enlace De Youtube Pueden Mandar Enlaces De Lo Que Quieran De De Youtube Facebook Páginas Que Tengan Facebook Instagram Todo Lo Que Quieran Siempre Y Cuando Obviamente No Haciendo Spam Verdad Si Si Ustedes Quieren Que Lo Agrega Alguno De Todos Estos Este Me Ponen Mensaje Al Privado Entonces Muchos De Ustedes Ya saben Mi Número Si No Lo Pongo Aquí Abajo No No Problemas Yo Estaré Visitando Ah Bueno Este Es Uno De Mis Videos Nuevos El Más Reciente Mini Cine Origami 3D Para Que Lo Visiten Ahí Están Chequeando Todo El Canal Y Todo Aquí Está El 3 El 4 El 2 Estos Son Todos Los Canales Que Me Suscrito Que Usted Me Ha Mandado 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 Gracias. Les voy a mostrar un poco de lo que, bueno, aquí se ha metido en mi canal Música, video variados MMB, eso sería mi canalcito, 766 pone, pero no, ya tiene casi 776, 775. Eso era lo que mencionaba ahora, la lista de reproducción, como pueden ver tengo videos que me gustan, no, eso la hace automáticamente YouTube, esa que dice YouTube, esa una que llama Casi Creativo, otra que llama Coco y su Pandilla, otra que llama Mensajes Cristianos, pero hay diferentes mensajes cristianos, hay como para reflexionar y todo. Origami, aquí tengo diferentes videos de origami, tengo de Cristafari también que es música, un video de Yoro Troll, de fans de Luisito Comunica, como ustedes saben, a mi me gustan mucho los videos de Luisito Comunica. Tutoriales, este canal de tutoriales, como pueden ver, este, me toque eliminar esa lista de reproducción porque, este, esa, los videos están ligados a otra cuenta que tenía, y, este, pues, este, hubieron unos haters, ahí, que grabaron y me eliminaron la cuenta, hicieron que me eliminaran la cuenta, entonces, pues, me eliminaron, tengo que eliminar esa cuenta, esa lista de reproducción. Bueno, paroía de canciones, esas son canciones, pero son paroías, cosas de madera, hay diferentes cosas de madera, por si quieren verlo. Armas, también, videos de armas, tengo, música cristiana, para todos aquellos que les gusta la música cristiana, de Tercer Cielo, de Rosario Romero, Marco Witt, todas esas personas. Ah, vean, tengo varios videos también de mi linda Costa Rica, pero digamos, estos son videos, bueno, algunos los hice yo, y otros, como, fue que los, los agregué a la lista, desde otras, desde otros lugares, de otros canales. También, este, Minecraft, tengo varios videos de Minecraft, ya sean míos, o sean de otras personas. Eh, apoyen esa lista para hacer apoyar, no es analizar la explosión vieja, también tengo que eliminar explosiones, les invito a que vean esa también, explosiones. También, video de Norte Ajericó, que iba grabando en el bus de ahí, pa, 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 bueno, aprendiendo a tocar guitarra, también, creando cosas, esos videos son muy tonis esos de creando, creando cosas. Los, motos, como yo les decía, ahora, al principio, este, motos, aquí hay un montón de videos de diferentes, o sea, diferentes videos de motos, diferentes motos también. Esa era también la otra que les decía, games jugados, si ustedes lo buscan ahí, y pueden ver todos los games, todos los juegos que yo he jugado. Cosas extrañas y útiles, cocinando, jeje, reflexionar, ah, vea, estos de reflexionar también son mensajes como para reflexionar un rato y todo. Graciosos, bromas, faules, también muy buenas, la lista de reproducción, excelente. Películas, tres videos de películas, vamos a ver. Ah, sí, la película, Chofer en Apuros, y el talento de Vargas y Yankee, para que lo vean. Esta era la otra lista de reproducción que les decía yo, música variada, M, M, B. Ahí tengo música de diferentes tipos, como pueden ver aquí tengo Belinda, el tercer cielo. Locura automática. El papel, el rookie, también tengo el rookie, Marta de Galería, Chiana B, Madre Bella Mariposa. Tengo un compa de aquí de Costa Rica, se llama Blas, música él también, los invito a que la escuchen, es lo bueno. Mi barrio, de Cafu Guantan, él también es de aquí de Costa Rica. Muy variadita la música. Este, esta M, M, B, es una lista de reproducción que hice con todos los videos míos. Todos los videos que subo a mi canal, los he puesto acá. O sea, yo hablando puramente. Para los que no me conocían, eso soy yo. Hola amigos y amigas de YouTube. No sé si muchos lo sabrán, mi nombre es Martín, conocido en YouTube como M, M, B. Eran amas para recordarles que estén activos en mis grupos de WhatsApp. Este, ahí estaré cada cierto tiempo haciendo un video promocionando los canales. Los pongo en la descripción del video. Ahí para que estén activos en mis grupos. Pura Vida, muchas gracias. Saludos de Costa Rica. Hombre Martín. God bless you. Pura Vida. Hola amigos y amigas de YouTube. Aquí un nuevo bebé. Espero les guste este video. Él los voy a dejar por acá para que no se haga muy largo. Ya lleva 29 minutos. Pura Vida, muchas gracias. God bless you. Como siempre, God bless you. Bendiciones. Un saludo de Costa Rica.